¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona. ¡Buenas noticias! Con Ansu Fati, sin embargo, los planes cambian. ¡Vamos a por ello! Pues bien, otro paso adelante de Ansu Fati. El delantero completa todo el entrenamiento con el grupo. Gaby repite, haciendo solo una parte del trabajo. Otro paso adelante de Ansu Fati. Tras encadenar tres entrenamientos, haciendo parte del trabajo con el grupo, este viernes ya ha completado toda la sesión. A partir de ahora habrá que ver qué decisión toma Hansi Flick, en consonancia, lógicamente, con los servicios médicos del club, de cara a la convocatoria para el partido ante el Girona del próximo domingo. Mañana, pues, el equipo realizará el último entrenamiento en la previa del partido. Así que Ansu solo habrá completado dos entrenamientos completos con el grupo. Poca preparación para el delantero, que ha estado, como sabemos, más de un mes de baja, por culpa de una facitis plantar. En la sesión de hoy también ha vuelto a antenarse con el grupo Gaby, aunque haciendo, eso sí, solo una parte del trabajo. Hansi Flick ha vuelto a rotar a los jóvenes canteranos del filial y esta vez han participado Koshen, Unai y Cuenca. Mientras que el jueves lo hicieron Olmedo y Guillermo. El central, Sergi Domínguez, arrastra molestias y habrá que ver si Hansi Flick convoca a Olmedo o Cuenca, que ya estuvieron en la gira de Estados Unidos, para medirse al Girona el domingo. Del que siguen sin haber noticias es de Frinky de Jong, al que se esperaba tras el parón, pero el tratamiento conservador no está terminando de funcionar. El mirlandés probó hace una semana de intensificar la carga, pero su tobillo no respondió como se esperaba y sigue con molestias. Desde el club le insisten con la posibilidad de operarse, pero de momento, Frinky quiere seguir probando el tratamiento conservador. Pues bien, todo un día que Hansu Fati no va a jugar contra el Girona el próximo domingo, eso sí, lo hará en Champions el próximo jueves contra el Mónaco. Referente a Frinky de Jong, creo que el club le tiene que dar la carta de libertad. O venderlo, o darle la carta de libertad. No podemos mantener a un jugador que tiene esta actitud con el club. De vergüenza. Ahí lo dejo. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Aquella expulsión de Robert Lewandowski por parte de Gil Manzano en aquel partido que hemos jugado hace dos años contra los Asuna y la posterior sanción del delantero polaco no fue fruto de la casualidad. Al parecer, estaba todo planeado. Una auténtica vergüenza. Vamos a por ello. Pues bien, Mateo Laoz ha explicado en un conocido programa nacional que la redacción de Gil Manzano estuvo asistida o Rubinos Pérez desde la sala BOR. Pues bien, el exárbitro Mateo Laoz ha denunciado en un conocido programa nacional donde ejerce como comentarista que la redacción de Jesús Gil Manzano del acta arbitral de los Asuna contra el Barça de la Liga 2022-2023 que el Barça ganó pero en el que Robert Lewandowski vio dos tarjetas amarillas y le cayeron dos partidos extra por tocarse la nariz estuvo inducido por el madredista confesado Rubinos Pérez segundo del CTA que estaba en contacto con Gil Manzano. Mateo preguntado por una polémica a la que se había referido en programas anteriores sin decir cuál explicó que estaban preguntándose qué significaría en polaco tocarse la nariz con lo que Paco González conductor del programa asume que se refiere a Osasuna Barça de la temporada 2022-2023. Mateo explica entonces qué ocurrió mientras que Gil Manzano en Pamplona redactaba el acta en contacto con el grupo del comité técnico de árbitros presente en la sala BOR o en la sala BOR2. Atentos a esto cuya existencia secreta en principio fue revelada recientemente por el ex árbitro Estrada Fernández. Estoy flipando en colores. El madridista confesado Antonio Rubinos Pérez segundo del comité técnico de árbitros estaba interactuando con un compañero que estaba en Pamplona donde Gil Manzano estaba redactando el acta de los Asuna Barcelona en el que Robert Lewandowski fue expulsado. Ahora sí que entendemos todo lo que pasó en aquel partido. El periodista le pregunta si le estaban diciendo lo que debía poner en el acta para que el texto tuviese recorrido y pudiese haber sanción posterior. Mateo responde que lo cuenten ellos sin mojarse pero sí afirma que me quedé en cuadros y lo dije les pregunté en viva voz qué estaban haciendo y se preguntó en la masa qué significa en polaco el gesto de tocarse la nariz desvela que tras la conversación en la que se intentaba descifrar el gesto de Lewandowski Luis Medina Cantalejo invitó a Antonio Rubinos el madridista a salir de la sala Rubinos era quien hablaba con Gil Manzano sin ir más allá y sin sacar conclusiones Mateo Laoz se asegura que estaban interactuando con Gil Manzano ellos ya dirán que es mentira o no o simplemente que Gil Manzano le estaba pidiendo ayuda en la redacción del acta con lo que ya no estaría describiendo lo que él vio en el campo atentos a esto sino interpretando y buscando mejor manera de redactar el acta para que al final hubiese sanción al delantero polaco del FC Barcelona esto supera con creces las películas de Al Capone y ahora seamos con el temazo principal última hora suelta la bomba en Inglaterra un crack del Manchester City ya ha firmado un acuerdo con el Barcelona se trata de nada más y nada menos que del brutal crack noruego el mejor delantero del mundo Erling Haaland una fonte deportiva muy importante acaba de asegurar que ya en la puerta ya tiene prácticamente decidido adelantar las elecciones presidenciales del Barça para el verano del próximo año pero lo va a hacer con una baza para arrasar en las elecciones es decir que lo hará con el fichaje de Erling Haaland la misma fuente afirma que la puerta ya tiene totalmente cerrado el acuerdo con Erling Haaland su entorno y también su representante Rafael Apimienta y ya está trabajando para afrontar esta faraónica operación que va a costar alrededor de 150 millones de euros estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos No, 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 no.